Flores, fauna, arid, ardillas, conejos, mochorillos, mafaches, pejones, mochorillos, mochorillos, o rito de flanera, 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 Y hay reptiles lívoros, hay insectos, alatranes, pies, escarabajos, y todavía hay una buena cantidad de flores caos. Pues ahora vamos a ponerse a ver la pirámide de Tiajihuacana con mis tecos donde van a ponerse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.